Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Jesús Morán, soy de un pequeño pueclito de Cáceres, de Extremadura, y allí fue donde realicé la Universidad de Extremadura el grado en Química. Después hice un máster en Química Sostenible, que era un máster interuniversitario entre Badajoz, Castellón y Valencia. Siempre había querido hacer el Erasmus, pero al final, por una pasadilla y otra, durante el grado no fue posible, así que cuando acabé el máster conseguí una década, era un flash y me fui a Escocia, donde estuve tres meses en un pequeño pueblo, en Paisley al lado de Glasgow. Estando allí, tuve noticias sobre un tipo de beca que se llamaba Beca Marie Curie, que no sé si las conocéis, o becas que están financiadas por la Unión Europea, y te permiten realizar tu doctorado fuera de tu país. Tiene que ser siempre en un país en el que no has estado durante los últimos tres años. Así que eché la beca, la conseguí y me fui a Italia a realizar el doctorado. Tuve allí tres años y esta beca se da también la posibilidad de realizar en Francia. Entonces hice nueve meses en Bélgica y tres meses en Lyon, en Francia. Hice un postdoc también en Italia, y luego tuve la oportunidad de pedir otra beca Marie Curie para poder volverme a España, ya que llevaba más de tres años en Italia, y desde el año pasado me vine a asociación. Como he dicho, el Erasmus lo hice en Paisley, en Escocia, allí me dejé a la síntesis de pigmentos, se llamaban diquetopirroles, que se usan en un montón de cálculos. Son pigmentos y se usan mucho como sensores biomedicinas. A continuación, en el doctorado, como era dentro de este proyecto europeo, éramos 15 chicos, cada uno de un sitio de Europa. Teníamos un proyecto común, nos veíamos todos cada seis meses, nos contábamos en distintos países, y dentro de este proyecto teníamos la posibilidad de cada uno de nosotros de dar una pequeña parte. En mi caso, lo que hice era, ya que yo soy finca, entonces me hice reacciones, síntesis, síntesis orgánicas en microondas. ¿Qué quiere decir eso? Los microondas que todos tenemos en casa para calentar la comida, pues también se pueden utilizar para calentar las reacciones. De esta manera, las reacciones se pueden llevar a cabo de manera mucho más sostenible, mucho más rápida y de manera mucho más selectiva. Desde el año pasado me vine a San Sebastián, aquí cambié un poco lo que es el ámbito de investigación, y aquí lo que hago es más síntesis, pero inorgánica, bio-inorgánica, dentro de la fotoquimioterapia. Como ha comentado antes Matías, en el tratamiento del cáncer, hay muchos efectos secundarios con esos medicamentos. Entonces, lo que se hace dentro de la fotoquimioterapia, por ejemplo, utilizas profármacos, prodrogas, que inyectan en el cuerpo, son inovuas, no te hacen nada, y después las pueden activar en la zona en la que funciona. En este caso, nosotros las activamos por luz. Entonces, irradia en la zona donde está el tumor, la prodroga se convierte en droga, en fármaco, y solamente mata a células cancerígenas en esa zona. Y nada, si tenéis alguna duda, estaré en el poste número 8. Otra cosa muy importante, además del poder moverte dentro de la carrera científica, no solamente te permite aprender mucho de distintos ámbitos, sino que además te permite conocer gente de muchos sitios que creo que es una postura muy enriquecedora. Y nada, muchas gracias.